¡Hola a todos! En el vídeo de hoy os traigo un maquillaje para la celebración del Orgullo Gay. Es un maquillaje bastante rápido y muy sencillo. Espero que os guste y... ¡empezamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Unaware ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!